Muchos de vosotros en los comentarios habéis dejado de que qué lástima que no se puede probar este vehículo. Os cuento, este vehículo es de un cliente que es suscriptor de este canal pero que yo no lo conozco. Si él lo desea, que deje algún comentario en este vídeo o en el anterior explicando sus impresiones del antes y del después. Yo os puedo contar mi experiencia con mi Niva. Tenerlo claro, los males del Niva por falta de potencia no se van a solucionar, pero se va a mejorar la respuesta del motor. Los colectores de escape que se ven en este vídeo corresponden al Niva que se le ha hecho la corrección de distribución. Os voy a dar una primicia. Muy pronto vamos a hacer un directo. Bajaros la aplicación en el móvil Twitch y suscribiros al canal Carlos Niva Manía. Si os gusta la idea dejármelo saber dejando un comentario. Hemos tenido que planear el colector de escape porque estaba bastante doblado, un milímetro y poco. Entonces las juntas admiten como mucho 0,2 o 0,3. Lo hemos rectificado y ahora montaremos todo el problema. ¡Bajaros la aplicación en la un absorbed en la arteria. ¡Bajaros la aplicación en la un orden vigor Oklahoma! ¡Bajaros los cabeciros en la alta contra el muro! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.